Directo desde Holanda y la Selección Nacional de México, Cecilia Santiago. Internacional y Emprega Total, Bianca Sierra. La Dama de Hierro, Greta Espinosa. Siempre Eficiente en Ataque, Fernanda Lizondo. La Condesa del Medio Campo, Nancy Antonio. Capitana Histórica y Líder, Liliana Mercado. Una Guerrera Espectacular. Estefany Mayor. La Killer del Área, Katy Martínez. La Tigre más Tigre, Nayeli Rangel. Campeona y Seleccionada. Bienvenida, Miriam Brasile. Una Amazona llena de magia. La Técnica Hecha Mujer, Belén Cruz. Toda una Emperatriz de la Defensa. Cristina Ferral. La Risa Más Contagiosa. Natalia Villarreal. La Técnica Hecha Mujer, Belén Cruz. La que siempre aparece, Blanca Solís. La Mejor Atajadora de Penales. Ophelia Solís. Brasileña y Española. Bienvenida, Stephanie Ferreira. Recién Llegada y Seleccionada. Hanna Gutiérrez. Genia de la Banda y la Cantada. María Sánchez. Delantera surgida de la cantera, Azucena Martínez. Desde nuestra cantera, Michelle Riz. Talento y Juventud. Natalia Miramontes. Nuestro talento y Seleccionada, Bania Villalobos. Y la surgida de nuestra querida cantera, Carla Sosaya. Otra cantera nada más, Angélica Murillo. Una muestra más de nuestras Fuerzas Básicas. Gritan y García. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!